Bueno, somos La Banda Verde haciendo clásicos de todos los tiempos Nos están filmando así que vamos a ponerlos lindos Este tema es de los Beatles y dice así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4